Hoy os enseñaré cómo añadir textos o logos a texturas, tal y como estás viendo en este vídeo. Bienvenidos a CleanFilm. Antes de empezar os diré una serie de pautas o consejos para que este efecto funcione bien. A la hora de grabar la toma para este efecto tienes que tener en cuenta que no haya brillos, reflejos, sombras en movimiento o que la superficie esté lisa. Buscaremos una imagen que no tenga nada de esto y que tenga algo de textura para que el programa pueda procesar bien. ¡Empezamos! Yo usaré este vídeo para este ejemplo. En After Effects crearemos una nueva composición. Ya sabes que puedes hacerlo directamente si arrastras el vídeo a este icono nos creará la composición con los mismos parámetros que tiene el vídeo. Ahora vamos a escribir en este caso el texto, pero vamos a hacerlo capa a capa. Significa que cada letra ocupará una capa distinta. Escribimos la primera letra y le activamos el modo 3D. Hacemos clic aquí. Si esta casilla no te sale puedes activarla dándole a conmutar definidores modos. Entonces te aparece. Colocamos esta letra en la posición correcta teniendo en cuenta también la rotación. Duplicamos la capa, cambiamos la letra y cambiamos la posición. Vamos duplicando y recolocando las letras hasta completar la palabra. Ahora cogemos todas las capas de letra y las precomponemos. Esta la marcaremos como referencia. Entramos en la precomposición y vamos a añadir un fondo temporal debajo de las letras. Creamos un sólido gris. Volvemos a la primera composición y esta capa de referencia la vamos a recortar para que dure solo un fotograma. Ahora creamos una máscara que cubra el texto pero esta máscara hay que hacerlo en la capa del vídeo. Si retrocedes un fotograma vemos que la máscara ha recortado los bordes y lo queremos hacer al revés. Así que dentro de la máscara le damos a invertir. Ahora vamos a hacer un rastreo pero esta vez vamos a hacerlo usando la herramienta de relleno según contenido. En esta pestaña cambiamos el método de relleno a superficie. Ahora le damos a estos tres puntos de aquí y seleccionamos configuración de relleno automático. Dejaremos activas las casillas de crear secuencia de Photoshop para salida y administrar automáticamente las imágenes de relleno sin usar. Luego le damos a aceptar y aquí abajo le damos a generar capa de relleno. Esperamos un rato. Si te saliera un mensaje de error lo que hay que hacer es reducir el tamaño de la máscara y luego volver a generar. Una vez haya terminado verás que te ha creado una nueva capa con la secuencia de imágenes del texto. Si desplazas en la línea de tiempo verás como ese texto se va acoplando al entorno que tenías. Aquí puedes encontrarte otro problema. Para verlo habría que darle a este botón de aquí para ver solo esta capa. Si desplazas en la línea de tiempo es posible que en los bordes se vea el vídeo de abajo. Esto lo eliminamos haciendo una máscara nueva para que solo se vea el fondo gris. Este paso es importante. Ahora vamos a la capa del fondo y eliminamos la máscara que había hecha. Luego precomponemos las dos capas de arriba. La capa de secuencia de imágenes y la del fotograma de referencia. Esta capa será la textura. A esta capa le cambiamos el modo de fusión. En este caso como tenemos fondo gris vamos a cambiarlo a luz fuerte. Así todo lo que es gris en la pantalla desaparece. Ahora duplicamos la capa del fondo para crear la textura realista. Ahora en la capa de texto modificamos el mate de seguimiento y elegimos la capa de la textura realista. Cambiamos el modo de este mate a luminancia. Con esto ya ves que el texto ya se está acoplando a la imagen. Ahora solo habría que aplicar el efecto curvas para modificar un poco el contraste y fusionarlo más con el fondo. ¡Y voilà! Ya tenemos este efecto hecho 100% en After Effects. Suscríbete aquí para más contenido impactante en Clean Film. Quédate en la boca. Aquí puedes dejar comentarios y si tienes algún vídeo para ver pues estará aquí. Me he equivocado pero no pasa.